¡Vale a verde! ¡Vale a verde! Sí, 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 cruz de hueso Sí, yo canto, tengo este reflejo Obviamente que yo tengo que cantarle al pendejo Obvio que yo no me dejo Yo tengo la victoria y de la vita no me alejo Con esta rima, parcero, sabes que yo tengo el reflejo Yo soy el rapper, parece el muñeco Este rato quemamos a este año viejo Lo dice Ale que se mira el reflejo y tiene complejo Lo aprendió en la terraza Mientras yo aprendía puro rap en la plaza ¿Por qué te pasa? Andate a tu casa a llorar De mi turno para poderlo intentar Y a vos te hago tendrán Andate del escenario porque lo único que haces Es acuador y bichar Eso lo dice y ya no tiene arte En medio de Argentina sí tiene desgaste Dicen que es rapper Pero cada que rapea nos coge en la base Obvio que yo estoy en mi casa Y este rato de mi casa yo ya no estoy distante Obvio que esta es mi casa Porque tengo un micrófono y ese parlante Sí, soy argentino, pero más soy latino Y te hace temblar que vengas de la tierra del vino Como lo combino porque no podés combinar El rato no vive en tus venas y te hago llorar Dale a tu casa porque si no los demás te van a descalificar ¿Te pones nervioso? Dale, intenta, no me sirve de girar No te pones nervioso que no eres un parado Que yo tengo ya la rima que tú ya te has imaginado Que yo puedo ya ganarte porque eres un parado Obvio que yo te invino porque tengo el juego de edados Obvio que esta es mi casa y cada que rapeo yo lo he demostrado Esto es Ecuador, la tierra del maíz Pero él es un tostado Míralo porque piensa que lo hace veloz Buena que piensa que suena atroz Pero cuando yo rapeo parece que gente tiembla Porque cuando demuestro mi voz Puedo celar bien atroz Y lo hago bien y no lo hago violento Y cuando voy rapea parece que rapea bien cierto Eso ya lo dicen que no hay el conocimiento Que yo puedo ya cantarle porque tengo el argumento Obvio que yo tengo en este momento Las palabras para seguirle cantando a ustedes Este es mi concierto No tienes el flow Sabes, parcero, no es dedicación Sabes que estoy cantando en el escenario Y tienes que cállate porque esto es mi puto show Es el flow de mostrar que puede cantar más que lo demás Y mostrar un show No es eso El rap vive en los huesos Y no lo sentí por eso Es que no puedo rapear Con alguien que no puede ni siquiera Ecuador representar Me habla de rígica y la rígica Única que escuchaste Hey, hey, hey De mi condición Que el flow Obvio lo dejo en KO Que ahora que yo tengo la palabra Yo la sigo dominando Porque si yo voy rapeando Tengo la improvisación Obvio que yo sí soy el ganador Y eso en Italia se demostró Y hoy me llevo el premio de campeón Te llevas el scotch Sí, era suficiente para poder Llévame de mochilero Y es lo que quiero Me levanto y hago lo que quiero Y después nunca se escribiendo Pura boludez otra vez Otra vez poniendo tu cabeza al revés A ver si podés competir y ganar Otro premio que te baja a tu casa Pero me clave con veras Te vas a citar Hey, te vas a callar No tienes el track Obvio que de nuevo lo voy a humillar Parece que tú quieres ya meterle fuerza Pero a las argentinas Porque la muerda no puede saltar Y eso de nuevo lo voy a mandar Obvio Don Bones Algo escribirá Porque si yo escribo un tema en el rap La gente lo canta con himno nacional ¡Como! Un aplauso locos Esto es batalla Fristai Puro Esto es Fristai Puro La gente que está viéndonos En lo que es En vivo ¡Como!